El Ministerio de Cultura le rindió cuentas a los colombianos de cinco años de gestión. Uno de los logros que se destacaron fue la creación y puesta en marcha del Plan Leeres Mi Cuento, a través del cual se construyeron nuevas bibliotecas. Se conectaron a Internet el 85% de ellas y se formaron a sus bibliotecarios. Además, se entregaron más de 12 millones de libros a los colombianos. La entrega de nuevos y mejores espacios para la cultura, la creación de leyes estructurales que le han generado recursos al sector como la Ley de Espectáculos Públicos y la Ley Filmación Colombia, que contribuye al fortalecimiento de la industria cinematográfica y grandes inversiones para la recuperación del patrimonio cultural de Colombia, también fueron destacados en el balance. Para el 2018, la meta es ambiciosa. Hoy leemos 1.9 libros al año por habitante. Queremos llegar en el 2018 a 3.2 libros leídos al año por habitante. Para cumplir este reto, Mi Cultura emprenderá acciones como la construcción de nuevas bibliotecas y la entrega de 10 millones de libros más.